¡Hola! Soy Mónica de Cocina Tradicional Mexicana y te invito a esta colaboración sobre el significado del arbolito de Navidad. ¡Quédate a verlo! ¡Comenzamos! El árbol de la Navidad nos recuerda al árbol del paraíso, cuyos frutos comieron Adán y Eva, y de donde provino el pecado original. También nos representa al árbol de la vida o la vida eterna. Su forma triangular nos representa a la Santísima Trinidad. La tradición de adornar el árbol de Navidad se inició en Alemania y Escandibia en los siglos XVI y XVII, después se extendió a otros países europeos. Para decorarlo se emplean una gran variedad de objetos como estrellas, esferas, lazos y luces. A continuación te daremos el significado de cada uno de los adornos de nuestro árbol navideño. Las oraciones que realizamos durante el Adviento se diferencian por un color determinado que simboliza un tipo. El azul son las oraciones de reconciliación, el verde las oraciones de abundancia, y turquesa el plata oraciones de agradecimiento, el oro las alabanzas. Estrella. Se coloca en la punta del árbol y representa la fe con la que debemos guiarnos. También nos recuerda a la estrella de Belén. Esfera. En un principio San Bonifacio adornó el árbol con manzanas representando con ellas las tentaciones. Hoy en día se acostumbra colocar bolas de esfera que simbolizan los dones de Dios a los hombres. Las luces. Los lazos representan la unión entre las familias y las personas queridas, así como los dones que se desean recibir. Las luces. En un principio se utilizaban velas y posteriormente se usaron focos o luces navideñas como las conoces ahora, que representan la luz de Cristo. Las luces. 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 Las luces.